Bueno, podemos atraer una vida de prosperidad, felicidad y estabilidad a través de los ángeles. Sí, estos seres que nos acompañan y que de repente estamos tan distraídos que no alcanzamos a percibirlos. El día de hoy me acompaña Maritere Andrade, ella es terapeuta holístico y nos va a platicar cómo manifestar con la ayuda de estos maravillosos seres. Bienvenida. Muchas gracias por estar nuevamente aquí en este programa, gracias a todos los televentes que nos están viendo. Y bueno, es un tema muy interesante de los ángeles, ya que voy a hablar sobre las diferentes jerarquías que hay de querubines, serafines, pero voy a hablar de la tercera jerarquía que es de ángeles y arcángeles, que ellos siempre están con nosotros, con ese amor incondicional. Y siempre que nosotros le pidamos, siempre ellos van a estar presentes en nuestra vida. Cada uno trabaja con ocho áreas de nuestra vida, tienen sus virtudes, como el arcángel Jofiel, que trabaja el lunes, el color amarillo, que es el de la sabiduría. El martes, que es el arcángel Chamuel, del amor. El miércoles, el arcángel Gabriel, que es el color blanco, que es el que nos ayuda a la comunicación, nos ayuda si queremos algún mensaje. El mensaje, igual, él nos va a ayudar, algunas señales, con mucho gusto, ellos están para ayudarnos en todo momento. El día jueves, que es el del arcángel Rafael, que nos ayuda a sanar toda situación, todo resentimiento, todo aquello que, tanto de nuestra mente, pensamiento, nuestra alma, todo aquello que tenemos que estar bien para nosotros mismos y para otras personas. Del viernes, el arcángel Uriel, que es el color naranja, que nos ayuda en la prosperidad, en la abundancia. El sábado, del arcángel Saquiel, que nos ayuda a transmutar todo aquello que, pues, nos afecta a nuestro organismo. Y, pues, nos puede llevar a una enfermedad o simplemente, pues, a tener pensamientos negativos, ¿no? Y el domingo, del arcángel Miguel, que es el color azul, que él es el mero jefe, el que derrotó al demonio y que nos va a ayudar a liberarnos de obstáculos, nos va a ayudar a darnos esa protección. Entonces, a cada uno, ellos, es bueno pedirles ayuda porque ellos, claro que están, si tenemos esa fe, ese amor y esa gratitud, siempre se nos van a manifestar, siempre y tengamos, este, esa actitud positiva y confiando en que en su momento ellos van a estar con nosotros. Y, Tere, ¿cómo se manifiestan? Muchas personas hemos escuchado que, de repente, se manifiestan a través de señales, a través de numerología, cuando vemos que coinciden ciertos números repetitivamente en nuestra vida. ¿Cómo podemos nosotros aprender a identificar los mensajes de los ángeles? Sí, hermosa, cuando nosotros tenemos alguna situación, alguna adversidad, que queremos una solución, hay una respuesta, simplemente es pedírselo, pedir la presencia, divinos arcángeles, quiero una solución para esto, quiero señales. Ellos se pueden manifestar por medio de la música, por medio de letreros, por medio de otra persona que estén en conversación, por medio de monedas, por medio de plumas, de diferentes formas, ¿sí? Aquí traigo un diagrama, aquí están las ocho áreas de nuestra vida, no sé si alcance a anotar un poquito, pero aquí está el área de la economía, el área de la salud, el área de la familia, el área de la espiritualidad, el área de cómo estamos en lo social, en la pareja, en lo personal y en el yo interno. ¿Cómo podemos trabajar con los arcángeles? Simplemente es pedirle, tomar una velita, no una veladora, la velita es la que no trae base, que es sola. Una vela pequeña. Pequeña, se pone en el, se coloca en el centro y simplemente se pide a arcángeles que se manifiesten en este momento y me ayuden en qué área de mi vida debo de trabajar. Entonces, se prende, se enciende la velita y donde vaya corriendo la acera, una vez que seque, que es la ceromancia, va indicando cuál es el área que debemos de trabajar. Es una forma muy bonita para darnos cuenta, para así mismo ir evolucionando y seguir fluyendo de la mejor forma para nuestro bien. Claro, trabajar en el área que realmente es específico. Exactamente. Otra forma de que, pero ¿cómo sé que arcángel trabaja conmigo? Otra para saber es, por ejemplo, el día que nacieron. Si nacieron un lunes, pues el arcángel Jofiel es el que va a trabajar con la persona que nació el lunes. Otra de las formas que se puede hacer es poner en un papelito los siete arcángeles y ponerlos en una cajita y simplemente tomar un papelito y el arcángel, pues es el que los va a elegir y con ese van a trabajar. O se me ocurre algo mejor, contactar a los expertos en el caso de Maritere, que nos pueda ayudar a tener esta cercanía con estos seres divinos, que también nos pueden abrir muchísimos caminos. Muchísimas gracias, Maritere. Tus medios de contacto estuvieron apareciendo en todo momento, como siempre es un placer recibirte. Muchísimas gracias al número 4435280494, ahí me pueden encontrar. Igual voy a dejar dos hojitas para quien guste, puede pasar o pueden dejárselas aquí con mucho gusto. Maritere, muchísimas gracias. Ahora vámonos del otro lado del estudio con la guapa Sidney Golden, que ya está más que lista para mandar salud. Bye.